Estaba feliz Justo antes de que me llamara Me hablas de ti y no digo nada Pero me delata la mirada Porque mientes que al fin el amor encontraste Juras que si lo nuestro superaste Y luego suspiras y me dices Que nadie te ha besado como yo lo hice Te vuelvo a encontrar Estás igual pero en otro lugar Alguien que se que te quiere amar No se que nada es igual Si te falta tu otra mitad Te vuelvo a encontrar Me preguntan si estoy bien o mal No se como decirte la verdad Te duele saber que otra Tiene mi otra mitad Está feliz Y si yo lo estaba Justo antes de que me llamara Me hablas de ti y no digo nada Pero me delata la mirada Porque mientes que al fin el amor encontraste Juras que si lo nuestro superaste Y luego suspiras y me dices Que nadie te ha besado como yo lo hice Te vuelvo a encontrar Estás igual pero en otro lugar Con alguien que se que te quiere amar No se que nada es igual Si te falta tu otra mitad Te vuelvo a encontrar Me preguntan si estoy bien o mal No se como decirte la verdad Te duele saber que otra Tiene mi otra mitad Ta 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 Gracias.